...de la cosecha para ustedes, los que están pisteando, ¡Eso es de la Barra! Con solo verte, con eso estoy muy contento, con solo verte, se acaba mi sufrimiento, ...dime Moreno, si siempre lo siento, dime lo pronto, si conmigo eres feliz. Si corresponde, al cariño que te tengo, no te dejas, las cosechas levantar, ...te lo aseguro, que con el tiempo tendremos, a un heredero, que no se va a controlar. Chiquita, bonita, no te vayas, conmigo. Chiquita, bonita, no te vayas... ...ni le hagas caso a la gente, no te revientas, que tú me quieres a mí. ...aunque te digan, que soy mona de tu río, soy un... ...aunque te digan, que soy mona de tu río, soy un...